El que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Qué impresionante expectativa. Y vos, amigos, preparando todo para vivir esta fiesta del fútbol. Hola, soy FranMG y bienvenidos al reto. Hola, soy Fran y le vamos a ganar. Vamos a jugar y vamos a romper el reloj. No mentiras, eso no es. Va a ser un partido difícil, pero tal vez lo sacamos adelante. Unas expectativas muy, muy gruesas. Genial al quedo, pero vamos a romper el reloj. Vayan a llorar al otro lado. FranMG, lo siento, pero acá jugás de visitante, así que te vamos a romper el reloj. Bueno, mi nombre es Mauro. Más fuerte, por favor. De la defensa no pasan. Yo soy Tincho y le tengo fe a mi equipo. Sé que vamos a ganar. Acá, el tridente goleador es acá. Yo soy Facundo. Vamos a ganar, vamos a dar baile y... Somos River, o sea, somos los más grandes. Vamos a ganar. Somos River. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ganar 5 a 0. Para... Para... Si no tiramos... Si no tiramos... Si no tiramos... Si no tiramos pimiento, dijo. Muy bien. Baro-vero es el arquero. Mancuello, que se agrega allí por la zona central. Y Poncio, en la mitad de la cancha. Caleri, Nick Tevez. Ahora sí, que no metrón 0. Ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes. Ya están jugando. Por favor. Agarramos la pelota. Agarramos la pelota. Agarramos la pelota. Va presionando Caleri, 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 Caleri. Cantalo, 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 Cantalo. Goooooool. Pica Tevez. Pica Tevez, habilitado. Pica Tevez, sale el arquero Tevez, en la línea. ¡Batemos! Abra al dicho. 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 ¡Gol! 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 3, 3, 4, 3, 4... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! Creo que lo vio Carlitos. Sí, lo vieron a Carlitos. La dejaron para Caleri. ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bong! ¡Bong! ¡No 카�io! ¡No, no, no! ¡Bong! ¡Bong! ¡Papón! ¡Gol! 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 ¡Ah, me la voy! ¡Ey, Juan! ¡Uh! ¡Qué la mía! ¡Buena, buena! Sin duda, sin duda, gran jugada. ¡Gol! 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 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Y cuando fui al arco, mantuvieron el arco en serio y pudieron atacar. Si no, al arco pudimos jugar, boludo. No entró ni uno. Los entrenos que pudieron meter una bola a mí, eh. Bien, bien. Estoy invicto hasta ahora. Vamos. Bien, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Mauro. ¿Qué opinás, Mati y Mauro hasta ahora? Ah, con Mauro es una malasada, boludo. Le digo reventar y él juega tranquilo y le digo tranquilo y la reviene. ¿Qué opinás de Mauro hasta ahora? Está jugando muy bien. Está defendiendo bien, está defendiendo bien. Está metiendo. Me gusta, me gusta. Si seguimos así, lo ganamos gracias a Mauro, eh. Mati estaba diciendo otras cosas. No, no. ¿Qué opinás de Mati? No, no. ¿Qué opinás de Mati? Está cansado. Estamos todos cansados. Loco, te juro. Ustedes llegaron a perder hoy. Yo no sé. Les quemo la coseta de arriba. Yo te hackeo Facebook y... No, el que nos está mirando ahí. Es Nicóna. No, no, no. No, no, no. Con un metro en cero. Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes en toda la República Argentina. En fútbol para todos los segundos 45 minutos. En fútbol para todos los segundos. 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 ¡Ponción! ¡Gooooool! 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 Ventancur ¡Uy! ¡Qué pelota regaló! ¡Señores y señores! ¡Se viene Mato! ¡Miculici al alto gol! ¡Gol! 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 ¡Miculici al alto gol! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Golín, Chagarto! ¡Golín, Chagarto! ¡Golín! ¡Golín, Chagarto! ¡Golín, Chagarto! 3, 4, 4. Caleri, 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 Caleri. Cantalo, 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 Cantalo. Solo, solo, solo. Todo eso solo. Se toca el tobillo, no? Cantalo, cantalo ¡Conción! ¡Gooooooooooooooo! ¡Es que sigue! ¡Es que sigue! ¡Es que sigue! ¡Es que sigue! ¡El uno! La bronca que hay en el banco, están golpeando el techo varios por esta actuación desafortunada. ¿Qué te pareció en tus compañeros en general y en los rivales? El partido me pareció muy fácil, pensábamos que iba a ser un poco más difícil, pero el tiquitiqui que tiene los displicentes es impresionante. Roto y todo, yo he jugado bien hoy. He jugado con mucho y hice más goles que por acá. ¿Qué te pareció el equipo rival? ¿El equipo rival? Le faltó el equipo rival que se dedica a jugar al FIFA. ¿De Frank qué opinás? Yo creo que le falta un poco todavía, lo que pasa es que él es de boca y cuando vos sos de boca te tiras para abajo. Es típico de botero, empezás perdiendo y no lo podés dar vuelta. Yo en un momento pensé que Frank iba a tener un ca-pimiento y no se iba muy todo, se suspendía. Estuvo parejo al principio, después como que después de los 25 minutos cuando fue el segundo tiempo como que se enfriaron un poco. Algunos del equipo demostraron mejor que otros, algunos demostraron que están para jugar partidos como el Independiente que defendió muy bien. Un aplauso para Mauro loco que fue bien un partido. ¿Le van a dar la revancha? Sí, sí, la vamos a dar la revancha. Hay una agenda muy ocupada, ahora siguen otros, hay muchos partidos. La revancha va a ser de local, de local ya vamos a ver. Un tipo rival muy bueno, tenían un arquero que era bueno, la pisaba. Ese, ese. No, ese no el que estaba atrás. Después de la derrota no me gusta hablar con la prensa, me gusta hacer declaraciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!